Los escenarios son visiones plausibles del futuro ambiente de negocios de una entidad o institución. Exploramos un conjunto pequeño de escenarios para enriquecer nuestra estrategia. Cuando no podemos predecir el futuro a causa de la incertidumbre, la novedad, la turbulencia o la ambigüedad, podemos imaginar futuros plausibles para descubrir posibilidades fuera de nuestras suposiciones actuales. En este ejercicio vamos a intentarlo. Primero, dibuja una isla. En el centro pon tu laboratorio ciudadano. Alrededor del laboratorio añade todas las otras entidades con las que tu laboratorio trata. Pueden ser usuarios, instituciones culturales, agencias públicas, proveedores. En el mar, anota los factores y fuerzas que afectan las decisiones de las otras entidades en la isla. Pueden ser factores que afecten solamente a una o dos entidades o a muchas o a todas. Valores sociales, ecología, tecnología, demografía, deregulaciones y normas, la situación macroeconómica o política. Lo importante es que todos los factores están fuera del control o influencia de tu laboratorio, como el tiempo o las corrientes del mar. Explora el mar de factores. ¿Cuáles de ellos son los más inciertos o desconocidos? ¿Cuáles sean capaces de desafiar sus suposiciones sobre el futuro de la isla? Elige algunos factores claves que son capaces de redibujar la isla de una manera sorprendente. Dibuja la isla de nuevo para mostrar cómo las relaciones cambiarían si esos factores llegaran a la orilla y inundaron la isla. ¿Cómo cambiaría la isla bajo la influencia de esos factores? ¿Hasta qué fecha tendríamos que prever para entender las consecuencias de tales cambios? Para entender las consecuencias de los factores y sus distintas combinaciones y para comparar los varios escenarios, dibuja más islas. Ahora, al planificar tu laboratorio, piensa en las implicaciones de cada escenario. ¿Cómo te haría en cada isla del futuro? Al explorar cada isla, puedes ver nuevas oportunidades, nuevas amenazas, nuevas entidades a las que debes dirigirte en el presente. El proceso es iterativo. Cada vez que dibujas una isla o un conjunto de islas, un archipiélago de los futuros, puede ser que revele un aspecto de tu ambiente de negocio que se había pasado por alto. Puedes dibujar las islas junto con una variedad de partes interesantes para obtener una visión amplia y rica de los futuros que pueden aguardar y para promocionar la colaboración. Esta tarea es sólo una introducción básica a ciertos principios de la planificación con escenarios. Para obtener más información, lee el replanteamiento estratégico de Rafael Ramírez y Ángela Wilkinson.